¿Cómo estás, señor Luna? Muy buenas noches en casa, ¿cómo están? Les mando un beso, bienvenidos al programa y pues el día de hoy la pregunta es, pues claramente de fútbol, yo no les voy a hablar de NFL, yo les voy a hablar de fútbol. El día de hoy la pregunta es, pues los cuatro equipos Pumas, Cruz Azul, América y León se encuentran en los primeros lugares de la tabla. ¿Usted cree que van a llegar esos cuatro equipos hasta el final de la liguilla? ¿Están apareciendo los teléfonos en pantalla? Hágame el favor de llamarme, de decirme, de platicarme, todo lo que me quiera contar y lo que quiera agregar al programa, con muchísimo gusto yo los leo. Están apareciendo las líneas, espero su llamada, pongan su nombre por favor y muy buenas noches. ¡Ah, qué buena! Tenemos participación del público, Antonio Neri nos dice, yo creo que América, Cruz Azul y León, sí, pero acuérdense que la liguilla es otro campeonato y casi nunca queda campeón el que llega en los primeros lugares. Moisés Íñiguez desde Auclán, nos falta incluir a el rebaño sagrado en esos cuatro equipos. Armando Mercado, yo creo que sí llegan igual los cuatro grandes a los que andaban mal, pero es muy difícil que mejoren. Eduardo Muñoz, creo que es muy aventurero a estas alturas pensar que se quedarán esos equipos, yo creo que dos de cuatro llegarán a la final. Víctor Trejo, Cruz Azul, como está jugando, es el que va a quedar fuera de esos cuatro hasta ahorita. Octavio Mata, yo pienso que Pumas no queda en los cuatro primeros junto con el León. Síganme llamando hasta ahorita, esta es la opinión del público y vamos del otro lado del estudio. Y no se pueden perder el día de hoy, Guerreros 2020, que cada vez se pone mejor. ¿Quieres saber de lo que estoy hablando? Pues vamos a ver el avance. Gracias.